¡Buenas! ¡Miren! ¡Llegan pelis! ¡Chu! ¡Chu! ¡Miren! ¡Miren! ¡Están llegando las pelis a la estación! Ya no sé qué escribir para estas intros. Mejor arranquemos con el repaso de pasajeros en este trencito cinematográfico. Ahí vemos que baja, loco, por las nueces. No es la historia de un apasionado por las travestis. Es una peli de animación 3D que cuenta la vida de unas ardillitas que están a punto de perder el parque en el que viven porque quieren instalar allí un parque de diversiones. Las ardillitas están en contra del progreso. Así que van a asociarse con otros roedores que son unas ratitas de laboratorio. ¡Re lindas! Pero que saben karate, onda sprinter. Y todo es un bolazo delicioso, tierno y adorable. Otra que se estrena es Una especie de familia. ¡Fortísima película de Diego Lerman! Barbara Lenny va a sumergirse en el sucio lodo de conseguir un bebé, ser madre adoptiva, pero esquivando algunos de los límites legales de la adopción. Ahí es donde aparece un estremecedor Daniel Araos que le va a plantear una suerte de impuesto al crío. Y ella tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para ser madre. Y del norte argentino nos vamos hasta la Patagonia para ver Temporada de Casa. Este pibe vivía con la madre que se muere y después lo echan de la escuela y terminan la casa del padre en el sur. El viejo, interpretado por Germán Palacios, es un tipo endurecido por la hostilidad del paisaje y va a tratar de transmitir este legado de endurecimiento a su hijo. La naturaleza interpelada por el gélido aburrimiento de los jóvenes inquietos y por viejos garcas. Y damos vuelta de página y vemos que baja del trencito el estreno de... ¡Duro de cuidar! Después de 20 años vuelven las películas traducidas con estos títulos de mierda. El original es Hitman's Bodyguard. Algo así como el guardaespaldas del sicario. Buenísimo estaba, pero no, le pusieron duro de cuidar. Un pronama a Diego Birch. La historia. Típica peli de parejita de policía. Ryan Reynolds es guardaespaldas. Y tiene que cuidar a Samuel L. Jackson, que es un calificadísimo asesino, antes de declarar en un superjuicio internacional. Dos de los tipos más graciosos del cine en una comedia de acción, que capaz, quien te dice, puede que esté buena. Y por último hablaremos de asesino, misión, venganza. Otra vez, asesino americano se llamaba. ¿Por qué misión, venganza? Es la historia de Mitch, al que primero se le murieron los padres en un accidente de autos. Y después, cuando por fin lograba superar eso, unos terroristas le asesinan a la novia el día que se comprometen. Súper el lechado, el pibe. Lleno de odio, se deja crecer la barba y es reclutado por un grupo especial de la CIA que va a aprovechar ese espíritu de venganza que ahora abriga el muchacho para mandárselo a Michael Keaton y que lo entrene, porque es un zarpado veterano de la guerra fea. Y entre todos, van a tratar de detener a unos turcos que quieren iniciar la tercera guerra mundial. ¡Y listo! Estas son las cinco películas que llegan en el trencito de esta semana a los cines de la ciudad. Hay comedia, hay acción, hay ternura, hay drama. Sí, hay emociones por doquier. Elijan alguna, carajo, y vayan a verla. Y después vuelven y nos dejan su opinión. Acá, sí, en rosarioplus.com. El portal de noticias con ansiedad social. 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 El portal de noticias con ansiedad social.